Oiga, nos encontramos hoy 28 de julio en Manizales Caldas en el primer Suzuki Adventure Challenge que se realiza en esta ciudad. Suzuki nos hizo esta gran invitación para disfrutar de nuestras motos, aprender más del mundo del off-road, disfrutar de esta gran experiencia con la familia Suzuki, con comida, prendas, accesorios y lo que más nos gusta, las motos. Así que acompáñenme a vivir esta gran experiencia con la familia Suzuki. En verdad, primero probé la carburada y totalmente diferente a la FDI. Lo que sí siento en la FDI es que tiene demasiada potencia, me quedo sin palabras sobre ella, en verdad, una total locura. Me recuerda su nombre, por favor. Alejandro Guilherme. Y su señor Alejandro. Una pregunta, hizo este test drive en esta motosicleta, ¿qué tal le pareció la visión de José X? La verdad, pues es una sorpresa, creo que en primera tiene un muy buen arranque, arranca muy duro, yo vengo de una moto de alto cilindra y antes quiero como bajar y pues busco es como algo que esté un poquito más manejable dentro, chaval, exactamente. Y pues creo que la suspensión trabaja muy bien, creo que en las partes que es más como agresivo el terreno funciona muy bien. Daniel Alejandro Sánchez. Daniel, ¿qué tal? ¿Qué experiencia acabas de tener con esta motocicleta? A la Estra. Sí, sí, señor. ¿Qué tal? Pues algo magnífico, o sea, una suavidad y una tranquilidad muy muy bacana, todo muy, o sea, la verdad, algo magnífico, una moto extraordinaria. ¿Qué tal ha sido la experiencia con la revista? Pues la verdad, un chinguito, es que me pertenece la palabra, pero pues eso no se ve todos los días y inserir a las personas a... Igual, hay que manejar con responsabilidad como nos lo indican ustedes. Excelente, ese evento muy chévere, muy contento de estar acá. Qué bueno que lo sigamos haciendo para poder participar y nada, muy chévere la experiencia. Más ahorita, muy bacano, muy chévere, pues de pronto lo único que me gusta es como que lo limitan a uno móvil, no está rato o tal cosa, pero de resto. No, no, muy bacano, bacano tener como un espacio controlado, ¿cierto? Porque muchas veces como que molestan la calle, pero no hay nada como un espacio controlado, así como este, entonces genial. Perfecto. La experiencia fue excelente, me gustó mucho y volvería a ver cuando vuelvan a ser nuestra ciudad. Perfecto. Hola a todos los seguidores de Suzuki Motor de Colombia. Estamos en el Suzuki Adventure Challenge en la ciudad de Manizales. Es la primera vez que le hacía calentro y estamos probando la Suzuki DR-150 FI. Ese momento ya la probamos pues ahí en pista y las sensaciones fueron bastante positivas. Porque tenemos una moto que aparte de la ABS nos brinda más seguridad, nos va a entregar también más potencia por el sistema de inyección electrónica que se maneja. Las suspensiones son una calidad en este tipo de terrenos que se puedan en pista, en off, lo que sea. La verdad tuve la fortuna de manejarla y me pareció muy chévere. Muchas gracias a Suzuki por el espacio, por el evento, por toda esta gente que organizó esto de una manera espectacular. Por todo el estado Suzuki y nada, la mejor empresa y las mejores motos son en Suzuki. Se nota la preparación y que es muy, ¿cómo decirlo?, muy seguro. O sea, un piloto que no es experto puede venir a probar cualquier moto acá de las que se presentan y no hay ningún riesgo. Todo está muy organizado, señalizado. Incluso hay gente del staff en toda la pista y le indican a uno cómo debe girar. Hay un piloto profesional. Entonces me parece muy chévere por ahí en la hoja. Muy contento de estar en el evento de Suzuki, de lo bien atendidos que estamos. Muy bueno que propicien estos espacios para los amantes de las motocicletas. Nosotros como club de Antioquia en estos momentos parece que realmente los tratan con mucho cariño y todo. Estamos muy agradecidos por eso. Directamente desde Antioquia les extendemos la invitación porque esto normalmente lo hacen a nivel nacional. En ese momento llegamos a un grupo de 17 personas más o menos. Somos propietarios de Vistos SX y orgullosos de la marca, orgullosos embajadores. Nos ha ido muy bien con las motos, estamos muy contentos con la compra. Así que los invitamos a todos también a que sigan buscando estos espacios. Desde Medellín somos el Club Vistos SX Colombia. Hemos enredado desde el viernes por EVE Cafetero y cerrando nuestra robada aquí en el evento de Suzuki, en Chinchina, Villamaría, Manizales, Caldas. Segunda vez que vinimos al evento, el primero fue en Antioquia, en Río Negro. Muy contentos. El afuero de la marca es muy grande. Parceros, solo puedo decir que gran día. Esto fue un resumen de todo lo que vivimos hoy en el primer Adventure Challenge que se realiza en Manizales, Caldas. Un día lleno de aventura y pasión por las motos. Los invito a estar muy pendientes de todas las redes sociales de Suzuki para que no se pierdan de estas maravillosas invitaciones.